El ciudadano Raúl Cáceres Urbán para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Gracias. Buenos días, estimados diputados, diputadas. Agradezco profundamente la oportunidad de estar aquí y de aspirar a la posición de titular de órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Estoy plenamente consciente de la importancia de esta función en un contexto en el que la sociedad demanda mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones públicas. A lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de fortalecer mis competencias en el ámbito de control interno y en la supervisión del cumplimiento de normas y procedimientos. Y así está manifestado en mi currículum que es parte del expediente. Me he especializado en la identificación de riesgos en la implementación de controles efectivos y en el desarrollo de estrategias que no sólo cumplan con la normativa vigente, sino que también aporten valor al funcionamiento de las instituciones. Esto me ha permitido consolidar una visión cómo se deben implementar los procesos de control y auditoría de forma eficaz, eficiente y sobre todo imparcial. Como titular de órgano interno de control, mi enfoque estará fundamentado en cuatro pilares básicos. Número uno, transparencia y rendición de cuentas. Creo firmemente que una fiscalía transparente es una institución que genera confianza. Mi compromiso será asegurar que los procesos internos sean claros y que cada acción esté debidamente justificada y documentada. Este es el primer paso para asegurar una rendición de cuentas efectiva ante la ciudadanía. Número dos, combate a la corrupción. Mi función también incluirá una vigilancia estricta para identificar, prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción ante la Fiscalía del Estado. Quiero ser un líder de la implementación de políticas anticorrupción. Justo mi trabajo en el sistema estatal anticorrupción, así se hizo, en el impulso de la política estatal y su implementación y proyectos emblemáticos. Uno de ellos, quisiera comentarles rápidamente, es gracias al sistema y al trabajo que hicimos en el sistema anticorrupción y en mi último año en la presidencia, hicimos un estándar de competencias a nivel nacional que se usa básicamente en todos los órganos internos de control nacional para los procesos de investigación de faltas administrativas. Es un trabajo que hicimos en Quintana Roo y que justo en este momento se aplica. Apoyándome en un marco normativo claro y en tecnologías de monitoreo que faciliten la detección de irregularidades. Número tres, fortalecimiento de control interno. La clave de un sistema de control efectivo radica en su fortaleza interna. Me comprometo a revisar y optimizar los procesos de control en la Fiscalía, desarrollando protocolos que minimicen los riesgos y garanticen el cumplimiento de la normatividad y estableciendo un esquema que permita una mejora continua en todos los niveles operativos. Y el último, cuatro, capacitación y cultura de integridad. La integridad debe ser el valor principal de todo un equipo de trabajo. En ese sentido, promoveré programas de capacitación que formen y sensibilicen al personal sobre la importancia de la ética en la gestión pública, la transparencia y el respeto a las leyes. Quiero asegurarme de que cada miembro del equipo en la Fiscalía comprenda la relevancia de su papel en la función pública. Finalmente, para cerrar, mi objetivo es trabajar de manera colaborativa con todos los actores que conforman la Fiscalía General del Estado y con la sociedad en general, a través de una gestión transparente, proactiva y con alto compromiso ético. Confío en que juntos lograremos consolidar una institución confiable, eficiente y justa, que esté a la altura de las expectativas de los ciudadanos de Quintana Roo. Agradezco nuevamente a la Comisión Anticorrupción, Organización de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos la oportunidad y confío en que mis habilidades y mi experiencia serán de gran utilidad para asumir con responsabilidad y visión este importante rol. Gracias. Gracias. Diputado Secretario, tome en cuenta la asistencia del diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar. Se tome en cuenta la asistencia. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer el uso de la voz? Se le concede el uso de la voz al diputado Huelday. Muchas gracias. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, diputado. Igualmente. Por acá. Yo quisiera hacerte una pregunta. Creo que es un tema bastante importante. Sabemos que la Fiscalía General del Estado, pues vaya al Ministerio Público en la percepción, es un ente que todos tenemos en el colectivo como corrupto. Realmente, hoy en día no conozco absolutamente nadie que pueda hablar de manera distinta del Ministerio Público. Bajo esta perspectiva, y siendo aún más drástico como docente en la ciudad de Cancún, varios de mis alumnos en algún momento me comentaron que les gustaría ser especialistas en Derecho Penal. Cuando les pregunté por qué querían ser especialistas en Derecho Penal, me dijeron que querían ser ministerios públicos, cosa que de momento me extrañaba porque sabemos perfectamente que los honorarios o los ingresos que tiene el Ministerio Público, bueno, no son del todo atractivos para jóvenes que están estudiando Derecho y que pudieran quizá buscar algo más allá. Pero cuando hacían mención a que es que en el Ministerio Público está el dinero y en el Ministerio Público me puedo hacer rico rápido, pues obviamente uno se da cuenta que la percepción va todavía mucho más allá de lo que podemos encontrar en las calles, sino que ya permeó en el estudiantado de Derecho Mexicano y es un tema que obviamente nos preocupa y nos debe ocupar más. En este sentido, con tu experiencia, ¿tienes alguna sugerencia no contemplada en la ley que pueda servir para inhibir este tipo de conductas o el impacto que tiene en la percepción de la ciudadanía de la corrupción que existe hoy en día respecto o que rodea al Ministerio Público? Sí, sí, justo la mayor concentración de corrupción está en dos instituciones, digamos, y en dos personas o funcionarios, que es los cuerpos de seguridad pública y en los ministerios públicos. Creo que se debe profesionalizar la designación pública de los ministerios públicos inicialmente y también redignificar la función del Ministerio Público. Porque yo creo y aseguro que no creo que todos sean realmente corruptos. Todos realmente debe haber gente profesional, gente capaz, gente que hace su trabajo, gente que no necesariamente pasa por procesos de corrupción o de faltas administrativas para poder llegar a tener una vida digna. Me parece que es la dignificación, pero me parece que lo principal y la aportación que yo haría es procesos de designaciones públicas mucho más certeros, profesionales, profundos, robustos para poder tener a las mejores personas. Y yo creo que también el mensaje a los jóvenes que en algún momento quisieran dedicarse a eso es que no lo dejen de lado. Porque si tienen la vocación de ser ministerios públicos, de ejercer esa función dentro de la Fiscalía o de algún otro ente relacionado o estatal con el tema de la investigación, en ese sentido aquí particularmente dentro de los órganos internos de control, pues son las faltas administrativas no graves, las graves, y los delitos por hechos de corrupción, es, no lo dejen de lado, pero particularmente es la profesionalización a través de la designación pública estricta de las personas que lleguen a ese puesto, con el perfil adecuado, con todos los filtros correctos. Y hablo de designación todo el proceso. De repente la designación la dejamos como muy por arriba y solo pedir documentos. Pues me parece que es exámenes técnicos, exámenes de confianza, ¿no? Porque al mismo, a ese nivel se requieren. Sin embargo, todavía queda pendiente la profesionalización de manera profunda en las designaciones públicas de esos espacios dentro de las Fiscalías. Gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Zanene. Gracias. Tauro, buen día. Buenos días, diputado. Aunque tenemos tu expediente, y a la vez veo que estás aspirando en más de una OIC, quisiera oír o que nos extendieras un poquito qué te cualifica o cuál es tu experiencia en cualquiera de estos tres, creo, que estás inscrito para saber un poquito más qué expertise tienes en cada una de las diferentes dependencias en las que estás aspirando a entrar. Gracias, diputado. Pues primeramente, mi perfil académico, yo soy contador público, tengo tres maestrías, una maestría en finanzas, una en alta dirección y una en administración pública. Mi experiencia a lo largo de toda mi vida ha sido en la parte de contraloría, justo he sido contralor de instituciones privadas. También he sido funcionario público y eso, por ejemplo, me da la expertise en la función pública, por supuesto. Soy académico, también en la cuestión de administración pública, justo en la Universidad de Nahuac, acabo de terminar una materia que se llama técnicas y procedimientos de negociación política. También doy temas de habituado forense en otras universidades. Particularmente, lo que me hace competente es toda mi trayectoria, porque he estado yo tanto en el servicio público como en el sector privado. dos cosas. Uno es mi participación y liderazgo que tuve en el sistema estatal anticorrupción, diputado. Los logros que hemos tenido, o tuve, porque yo ya no formo parte, pero fui parte del primer comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción. y los resultados que tuvimos. Es el sistema de anticorrupción a nivel nacional el más avanzado, con la política de anticorrupción más avanzada. Y hubo acciones en mi presidencia en el 2022-2023 que consolidan esto porque justo mi visión siempre fue fortalecer a los órganos internos de control, porque me parece que ha sido en algún momento un órgano abandonado. cuando resurge el sistema anticorrupción a través del sistema lo que buscamos fue fortalecerlo y uno, hicimos justo al inicio del sexenio en el Poder Ejecutivo la instalación de una mesa de fiscalización y con los órganos internos de control y la Secretaría de la Contraloría que fue como una figura parecida al Sistema Nacional de Fiscalización que es la coordinación entre la Auditoría Superior la Secretaría de la Contraloría y los órganos internos para generar mejores capacidades y también para el tema de la mejor comunicación para el seguimiento a las faltas administrativas graves no graves y a los delitos por hechos de corrupción. Uno. Y el segundo que fue lo que les comenté hace ratito fue elaboramos el primer estándar de competencias para fortalecer las capacidades técnicas de las áreas de investigación de los órganos internos de control. Y eso le digo es a nivel nacional o sea el estándar es nacional y no hay ningún sistema anticorrupción en ningún estado que haya hecho esto nosotros lo hicimos incluso liderando con el sistema nacional anticorrupción eso fue realmente un logro que hicimos y siempre tuvimos claro el trabajo que se tiene que hacer con el órgano interno de control para fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales para lograr hacerlo. mi experiencia está plasmada en el currículum se me puede ir algo la experiencia académica también me parece que es algo que puedo resaltar sin embargo toda mi vida ha estado relacionado con el tema de contabilidad gubernamental faltas administrativas procesos de entrega recepción nosotros en el sistema anticorrupción y que es una facultad que tienen los órganos es el proceso y seguimiento a las declaraciones patrimoniales a los procesos de entrega recepción eso también por ejemplo es una expertiz que debe tener el titular de los órganos internos de control y particularmente hay una que no se habla mucho pero el tema de auditoría interna el controlor el auditor órgano interno de control debe de ser experto en auditoría interna y yo soy experto también en auditoría interna porque toda mi vida me dediqué a ser auditor interno en el sector privado y en el sector público y obviamente de manera independiente también entonces esa parte también la quisiera resaltar si en algún momento hay alguna duda más con todo gusto se la puedo solventar de nada diputada gracias se le concede el uso de voz a la diputada Jennifer ¿qué tal? buen día buenos días justo nos comentaste también sobre el tema de las actualizaciones el tema tecnología el cómo puede ayudar eso dentro de una OEC mi pregunta va basado a ello ¿qué riesgos o qué retos consideras que debe afrontar que se deben afrontar para adoptar nuevas tecnologías hacia una gestión digital en un OEC? sí un fíjate que qué buena pregunta porque justo no sé no les comenté y ahorita me recordaste de otro elemento y entregable producto que tuvimos en el sistema anticorrupción y fue justo el tema de las denuncias los órganos internos de control de la fiscalía y por todos lados las denuncias se siguen en algún momento recepcionando de manera en papel y está bien porque también le da formalidad sin embargo en el sistema anticorrupción y una de las áreas de oportunidad que vimos fue el tema de la denuncia y se construyó un sistema ciudadano de denuncia para órganos internos de control y en este momento ya está funcionando es cuestión de que nada más se pueda implementar en todos los órganos internos de control y lo asuman porque ese elemento de estandarizar la forma en que los órganos internos de control reciben las denuncias y se direccionen ¿no? de acuerdo a las facultades que cada órgano tiene ya lo tiene este sistema se hizo en el sistema anticorrupción actualmente ya está terminado y es un sistema que permite que las tecnologías ¿no? te faciliten la recepción de denuncia porque justo una de las grandes problemáticas de la corrupción es la gente no denuncia entonces hay que facilitarle a la gente el acceso a la denuncia a través de estos mecanismos particularmente ese es creo que el área de oportunidad más importante por supuesto y sí al interior para la operatividad de los órganos internos de control me parece que la asignación de presupuesto para facilitar ¿no? la investigación en cuestiones tecnológicas todavía está limitado y es una oportunidad que se tiene todavía en los órganos internos de control gracias ¿alguien más desea hacer uso de la voz? ok licenciado Raúl dado su experiencia y como ha expuesto me gustaría comentarle que me hiciera me precisara esta pregunta en materia de transparencia y rendición de cuentas ¿qué acciones o estrategias se deben implementar para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en las actividades que realizan los órganos internos de control en los órganos autónomos? muy buena pregunta también si bien es cierto el órgano interno de control no está estipulado o etiquetado como un sujeto obligado me parece que sí debería de serlo es un primer lado me parece que debería de ser un sujeto obligado por la autonomía técnica y gestión que contempla sus atribuciones entonces desde ahí etiquetarlo como un sujeto obligado me parecía importante para que pueda transparentar su gestión de manera transparente por supuesto que hay información también como en las fiscalías y en los tribunales en el poder judicial que hay información que no puede ser transparente por la cuestión de la secrecía y el tema procesal sin embargo creo que sí es un reto importante y esa sería la primera acción y la segunda es un reto segundo la reforma constitucional que acaba de hacer el congreso de la unión a nivel nacional contempla que las funciones de los órganos garantes tanto del inay como los órganos garantes locales van a caer en las funciones de las secretarías de las contralorías y en los órganos internos de control por eso ahora el reto es mayúsculo porque la transparencia va a recaer según la reforma constitucional en los órganos internos de control por eso todavía es un reto mayor que los órganos internos de control debemos de asumir en el caso de que me puedan dar la confianza de cumplir con las obligaciones de transparencia ya no solo ni siquiera del órgano interno de control del ente público en el cual estás nombrado claro muchas gracias no habiendo más intervenciones agradecemos su participación licenciado Raúl gracias